Yo, yo, Lolo King Lolo King Discúlpame que me atreva a decírselo Me vuelves loco cuando mueves el chapón, pon Dale baby, rebota el toto Ella quiere que la agarre Una mano la tenga para el caché Con las otras las hago que se agache Despacito, baby, no te empaches Ella quiere que la agarre Una mano la tenga para el caché Con las otras las hago que se agache Despacito, baby, no te empaches Ella es un instinto Cuando le pego el trago al tinto Me transforma, soy alguien distinto Recorre el fuego por la pena Veo la disco que está llena Si alguna me mira porque quiere que bailemos bien pegado Muevo esas cachas del lado al lado Con esa burrita estoy alocao La freta prohibida, la acomodo un bocao Disculpame que me atreva a decírselo Me vuelves loco cuando mueves el chapón, pon Dale, baby, rebota el toto Eres una dinamita No deja muy loco tu perreo en la tarima No me busques el rosa calto Que sacamos chispas Si nada nos importa, explotemos esta pista Tengo la pólvora como pa' volar tu ropita La gana que te tengo con nada se me quita Y mucho menos si te me pone bellaquita Con solo mirarte comería esa boquita Un besito en el cuello y te dejo bien loquita 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 Disculpame que me atreva a decírselo Me vuelves loco cuando mueves el chapón, pon Dale, baby, rebota el toto Discúlpame que me atreva a decírselo Me vuelves loco cuando mueves el chapón, pon Dale, baby, rebota el toto Ella quiere que la agarre Una mano la tenga para el caché Con las otras las hago que sacache Despacito, baby, no te empaches No te empaches Depacito, baby, no te empaches Ya no te empaches De la agarre